Hola y bienvenidos a GACC Kids. Hoy vamos a hablar acerca de la paz. Mostrar que te importa más estar bien con una persona que ganar un argumento. El versículo para memorizar de este mes es Romanos 14 19 que dice, por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Hoy vamos a escuchar acerca de una historia de la Biblia y le echaremos un vistazo a lo que dice el libro de primera de Samuel acerca de una persona que fue pacificadora y hablaremos de cómo podemos demostrar que nuestros amigos nos importan cuando somos parte de la solución. Pero antes de eso, ¿qué les parece si todos nos ponemos de pie y cantamos juntos? ¡Gracias! 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 Puente de changos! ¿Qué es un puente de changos? Palitos de madera y algo de cordón, pero no tiene instrucciones. Otro misterio, ¡tun-tun-tun! Obviamente este es un kit de construcción de puentes Bueno, tal vez estos palos sean La base Pero, ¿cómo los uno? Tal vez tengo que tejer Y unirlos Esto no tiene ningún sentido Debo ser creativo Tengo que pensar afuera de la caja Para encontrar una solución Y eso es exactamente lo que hizo alguien En la historia bíblica de hoy Y ahora ¿Cómo se construyó el puente de changos? La Biblia son 66 libros de historia Relatos, cartas y poesía Que se combinan para dar forma A la gran historia de Dios La aventura épica de cómo nos hizo Y nos ama tanto Que creó una manera de rescatarnos Mientras viajamos a través de la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Descubrimos a personas que conocieron a Dios Y descubrieron cómo sus vidas cambiaron para siempre Y ahora Tenemos una historia increíble Dios le había prometido a David Que sería rey Pero por ahora El rey Saúl Gobernaba Israel David vivía huyendo por su vida Casi a cada rato Y era seguido por un grupo de personas Que se habían convertido en amigos Y sirvientes Un día llegaron al desierto Cerca de la tierra de un hombre rico Llamado Naval Que tenía 3.000 ovejas Al principio Los sirvientes de Naval No sabían qué pensar Hay demasiados extraños Por estos rumbos Hemos perdido comida Y ovejas Pero los hombres de David Eran honorables Ellos No intentaron robar a los pastores De hecho David protegió a los pastores de Naval De cualquier peligro Quédense todo el tiempo Que quieran amigo Ya es temporada Para trasquilar ovejas ¿Cierto? Oh sí Naval hará una gran fiesta Cuando esta temporada Haya terminado David llamó a 10 de sus hombres Y les dio un mensaje Para que lo enviaran a Naval Los mensajeros de David Se apresuraron a subir la montaña A casa de Naval Y fueron llevados ante él Muy bien ¿Qué es lo que quieres? Naval les echó un vistazo A los hombres Mientras continuaba Masticando una buena pierna De cordero David dice Que vivas mucho Que las cosas te salgan bien Dice que escuchó Que estás cortando La lana de tus ovejas Cuando tus pastores Están con nosotros Los tratamos bien Y lo protegemos Ahora por favor Sé generoso Con mis hombres Por favor Danos algo de comida Que tengas Naval se salió De su asiento Y arrojó El hueso de cordero Al otro lado De la habitación ¿Quién es este David? Probablemente Algún sirviente Que huyó ¿Por qué iba yo A darle pan y carne A un don nadie Y a sus hombres Que sabrá Dios De dónde habrán venido? Los hombres de David Regresaron al campamento Y le dieron la noticia Tomen sus espadas Haremos que Naval Se arrepienta De lo que dijo Inmediatamente David Y 400 de sus hombres Estaban marchando montaña Arriba Para enfrentarse a Naval Parecía que no había manera De parar esta batalla Pero la esposa de Naval Abigail Fuera mucho más sabia Que su esposo Un sirviente le dijo Lo que había hecho David envió mensajeros Pidiendo comida Pero Naval gritó Y fue grosero con ellos Todo el tiempo Fue grosero Todo el tiempo Que pasamos Con los hombres de David Ellos fueron buenos Con nosotros Eran como un muro Que nos mantenía a salvo Tienes que hacer algo Ahora O vendrán problemas Terribles Abigail rápidamente Ordenó a sus sirvientes Que reunieran Suministros y comida Y los pusieran en burros 200 piezas de pan 5 ovejas Un costal de grano cocido 100 panecillos de pasas Y 200 panes de higos Listo Tú irás adelante Yo te seguiré Los burros cargados Con una buena comida Comenzaron a bajar De la montaña Abigail se subió Su burro Y siguió el camino Desde el valle Se veía a David Y a sus hombres Acercarse Todo lo que hemos hecho Ha sido inútil Vigilen la propiedad De este hombre Pero me está pagando Mal por bien Lo vamos a vencer La ira de David Comenzó a crecer Cuando vio algo A los lejos Por el camino Varios burros Caminando ¿Qué es esto? Parece que llevan Algo de comida Pareciera comida Para una fiesta Detrás de los burros Abigail se preparó Para lo que él esperaba Debo detener esto Dijo Abigail Justo en el momento En que vio a David Ella se bajó De su burro Y se inclinó Boca abajo En el suelo Ante sus pies Por favor déjame hablar Dijo Déjame a mí Tomar toda responsabilidad Por las malas acciones De Naval Abigail levantó Su mirada Y notó la cara De sorpresa De David Él escuchó No le pongas Atención a Naval Él siempre está Haciendo tonterías Siento mucho No haber podido Ver a tus mensajeros Pero te traje Un regalo El día de hoy El señor Te ha guardado De matar a Naval Y sus hombres Deja que el señor Se ocupe De sus enemigos Abigail se puso De pie David y sus hombres Se escucharon sorprendidos Por la fuerza De su mensaje Sé que peleas Las batallas del señor Así que Él dará Tu línea familiar Un reino Que durará Te pondrá Por gobernante De Israel Y cuando lo haga No tendrás Una gran carga En tu mente Acerca de matar gente Sin ninguna razón Por la que el señor Te dará el éxito Abigail respiró Hondo Y esperó David sonrió Alabado sea el señor Te envió a buscarme Que el señor Te bendiga por eso Has impedido Que use mis propias manos Para vengarme Los hombres de David Descargaron la comida Que había traído Abigail Vete a casa En paz Haré lo que me has pedido Abigail regresó Colina Arriba Hacia su hogar Ella eligió Humillarse Y hacer el trabajo De corazón Pero creativo De hacer las paces Y al final Naval pagó Un alto precio Por su coraje Pero Dios Bendijo a Abigail La pelea entre Naval Y David No era problema De Abigail Pero ella no usó Eso como excusa Ella se involucró Actuó rápido Y encontró Una solución creativa Verás No porque algo No sea tu problema No significa Que no puedas Involucrarte Dios nos ha dado A cada uno De nosotros Talentos únicos Y formas únicas De ver las cosas Así que Si ves una pelea Y eres el único Que puede ver maneras De ayudar a traer paz Deberías ayudarlos A resolver ese misterio Jesús nos mostró Lo importante Que fue tener paz con él Cuando dio su vida En la cruz Podemos estar en paz Con los demás Si somos parte De la solución Puedes ayudar A calmar una discusión Entre dos personas Al hacerlos reír Puedes sugerir Soluciones a problemas Que otros pudieran No ver tal vez O Si parece que una pelea Podría volverse peligrosa Puedes buscar a un adulto Que te ayude A mantener la paz Lo único que hay que recordar Hoy es esto Puedes demostrar Que te preocupan Los demás Siendo parte De la solución A un problema Así que Esta semana Busca maneras creativas De construir puentes Entre las personas A tu alrededor Voy a tener que ser Bastante creativo Yo mismo Así es como se supone Que debe verse el puente Misterio resuelto Si ese puente Fuera del tamaño real Podría cruzar Un cañón Entero Con esa cuerda Delgada Primero necesito Reresolver mi miedo A las alturas Nos vemos A la próxima I don't want to fight Like this anymore I don't want our words To start a war I take a step back So we can try Try, try, try To find a solution You and I Cause you mean that much to me I don't have to win I don't have to win That's just fine We'll sort it all out It just takes time You mean more to me Then win in the fight I'm letting it go Yeah, I don't have to be right So let's give bees a try So let's give bees a try So let's give bees a try Seems like we've been down this road before It feels like we're always keeping score I can't let you go until we Try, try, try Beginning again You and I Cause it's worth it all to me I don't have to win That's just fine We'll sort it all out It just takes time You mean more to me Then win in the fight I'm letting it go Yeah, I don't have to be right So let's give bees a try So let's give bees a try So let's give bees a try I wanna build you up And so I'm giving in I wanna build you up And so I'm giving in Because it's not about Whether or not I win Cause you mean more to me than that Cause you mean more to me than that I don't have to win That's just fine We'll sort it all out It just takes time You mean more to me than win in the fight I'm letting it go I don't have to be right So let's give bees a try So let's give bees a try So let's give bees a try I don't have to win That's just fine We'll sort it all out It just takes time You mean more to me than win in the fight I'm letting it go I don't have to be right So let's give bees a try So let's give bees a try So let's give bees a try I wanna build you up And so I'm giving in I wanna build you up And so I'm giving in So let's give bees a try 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 Habrá momentos en los que habrá gente a tu alrededor Con la que no te llevas bien Y sabes qué Dios puede usarte a ti Para ser una parte de la solución Tú puedes ser como un puente Que une y ayuda a hacer la paz Y a unir a las personas Puedes animar a aquellos que han sido lastimados Y también a aquellos que son groseros Y que no son amables Puedes animar a la persona que no es compartida Y enseñarle a compartir Y si el problema es muy grande para ti Puedes pedir la ayuda de un adulto Solo recuerda siempre Demostrar que los demás te importan Ayudando a ser parte de la solución del problema Ahora es tiempo para un poco de diversión Hoy vamos a jugar al juego de los congelados Vas a necesitar que toda tu familia juegue Para que sea más divertido También necesitarás música Todos deberán esparcirse en un área abierta Ahora todos deberán estar abiertos de piernas Y congelarse Comienza la música Y ahora tú tocarás la pierna de alguien Y le dirás Tú puedes ser parte de la solución Esa persona ahora está descongelada Y puede comenzar a gatear Entre las piernas de las demás personas Hasta que toque a alguien Y le diga Tú puedes ser parte de la solución Ahora los dos jugadores Deberán seguir gateando Y descongelando A todos los demás jugadores Diciéndoles Tú puedes ser parte de la solución Pueden descongelar A todas las personas que puedan Mientras la música se esté tocando Una vez que la música se detenga Ustedes también háganlo Y cuando comience la música Nuevamente comiencen a descongelar Ahora es tiempo para un poco de diversión Hoy vamos a jugar al juego de los congelados Necesitarás que toda tu familia juegue Para que sea más divertido También necesitarás música Todos deberán esparcirse en un área abierta Ahora todos deberán estar abiertos de piernas Y congelarse Comience la música Y ahora tú tocarás la pierna de alguien Y le dirás Tú puedes ser parte de la solución Esa persona ahora está descongelada Y puede comenzar a gatear Entre las piernas de las demás personas Hasta que toquen a alguien y le digan Tú puedes ser parte de la solución Ahora los dos jugadores Deberán seguir gateando Y descongelando a los demás jugadores Espero que se diviertan bastante Ahora si recogieron una bolsita de materiales Del mes de abril Van a hacer la actividad del día de hoy Encontrarán las instrucciones del juego En la guía de padres del día 25 de abril Dentro de la bolsita de este mes Si necesitas una bolsita con materiales Para este mes Comunícate con nosotros A las oficinas de la iglesia Esperamos que se diviertan Mientras juegan juntos en familia Y continúan hablando sobre la paz Durante toda la semana Ahora vamos a orar Querido Dios Ayúdanos a ser pacificadores Ayúdanos a demostrar Que nuestros amigos Nos importan Al ser parte de la solución En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias Por acompañarnos a GSEC Kids El día de hoy Recuerda seguir nuestra página GSEC Kids Ministry En Facebook o Instagram Para que disfrutes De divertido contenido Durante toda la semana Nos vemos a la próxima Bye Bye